Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los comerciantes del corregimiento de la Marina en la ciudad de Tuluá presentan inconformidades ya que muchos deben cerrar sus establecimientos a las 12 de la noche, estos los días viernes y sábado, viéndose afectado en sus ganancias y en el ingreso de dinero de establecimientos como discotecas y restaurantes. En varias ocasiones hemos solicitado a gobierno, Secretaría de Gobierno de Tuluá, si han comprometido con nosotros, pero hasta el momento no hallamos más de un año en ese proceso y pues siempre, digámoslo, hay un pero para todo. El horario hasta las 12 de la noche nos está perjudicando, tanto a comerciantes, yo soy comerciante de bar, como a los comerciantes que venden su chorizo, su fritanga, su comida, da igual, aquí hay hoteles, el pueblo se ha ido, digámoslo, subiendo, cada vez es mucho mejor, pero resulta que es que con este horario la gente ha tenido dificultad con nosotros. Con el cierre temprano de los sitios comerciales en la zona montañosa del municipio de Tuluá, los comerciantes siguen insistiendo en llegar a cuentos con la administración municipal para que no se vea afectada su actividad económica. Demasiado, si hay minuido demasiado, igual muchos comerciantes, muchos compañeros, amigos, dicen que las ventas han bajado demasiado. Ahora estamos en una época buena, una época de vacaciones y creo que ya esto ya va a terminar. Qué bueno, ahora van a arreglar la vía y sería mucho mejor que nos regalaran y que nos facilitaran eso para nosotros poder trabajar más. Pese a las reuniones ya sostenidas entre la Secretaría de Gobierno y los comerciantes de la Marina, se han establecido acuerdos que a la fecha de hoy no se han cumplido. Yo lo que digo es una bananidadera porque siempre que necesitan unos votos, vienen y no nos buscan a nosotros. Los papeles los tenemos en regla, los tenemos en el momento en regla. Por eso estamos en un proceso de cierre porque hubo un vecino que se quejó por el bullicio, por la bulla. Listo, el nuevo código de la policía así lo rige, así lo exige. Pero qué pasa, estamos en un corregimiento y aquí como lo pueden observar, toda la vida, toda la vida han existido estos locales. Nos están exigiendo Cámara y Comercio, Industria y Comercio, Saico y Asimpro, ahora hay un nuevo requisito que es de sonorización, creo. Ya se pagó, igual de fumigación, bomberos, aquí pagamos lo mismo que se paga en Tuluá. Lo que le pedimos es a gobierno que nos regale una o dos horas quizás, simplemente los fines de semana, nada más. Los dueños de los bares, quienes manejan altos volúmenes en sus establecimientos, están dispuestos a acatar las reglas propuestas para mejorar el accionar comercial del sector, siempre y cuando se cumplan los acuerdos pactados. Se realizaría, claro, pero en varias ocasiones y en varias reuniones, nosotros mismos hemos solicitado el ruido, si puede enfocar la cámara hacia allá, el ruido trasciende hacia acá. ¿Qué hemos solicitado nosotros? Sacar unos bares, no que den hacia acá, sino que yo los coloque afuera, que el ruido me tire hacia adentro. O sea, estamos en un corredimio, como lo digo, a la gente que le gusta, a la gente le fascina hacerse la parte de afuera. Solo es el fin de semana, nada más. Hemos solicitado o hemos pedido el permiso de que nos dejen colocar unos bares de afuera hacia adentro, para evitar que la gente escuche hacia acá, solamente escuche hacia adentro. Igual, los papeles están en regla, toda la documentación la tenemos hasta el momento y de exigir más lo haríamos, claro, para eso estamos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!